Un nuevo invitado, hablamos con Pedro Bonenquien, diplomático de 35 años de carrera, su profesión lo ha llevado a representar en Argentina, en Alemania, Cuba, Finlandia, y además en Haití, del año 2017 y 2019, donde se desempeñó como embajador. Bienvenido, embajador Pedro Bonenquien, ¿cómo se encuentra? Muy bien, un poco shockeado por el motivo de esta nota, me cuesta creerlo todavía, yo presenté cartas credenciales ante el presidente Moïse en noviembre del 17, lo traté, lo conversé con él, conversé con su señora, en la propia residencia donde hoy fue atacado, la verdad que es bastante shockeante. Pero bueno, no podía faltar a una convocatoria un pedido de Lionel, y ahora a ti que te conozco. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias por aceptar, pero como decía Giovanni, o sea, hoy cuando iniciamos el programa justamente hasta nosotros nos quedamos shockeados, hoy a la mañana cuando se conoció la noticia, de hecho yo en el principio me expresé mal, pensé que la señora del presidente había muerto, pero no, las últimas noticias que dan cuenta está gravemente herida, pero la verdad que, ¿qué lleva esa violencia en Haití? Más allá que usted fue embajador de Argentina en Haití, ¿alguna vez tuvo, o sea, hubo esos episodios con, bueno, funcionarios y demás de otros países? Entonces, ¿es cotidiano esa violencia que hay en Haití? La violencia, las manifestaciones, las acusaciones de corrupción, que también involucran, por qué negarlo, al presidente, son de larga data. Yo estando en Haití, recuerdo la última etapa esta que tuvo interrupciones, arrancó, me acuerdo precisamente porque era el partido Brasil-Bélgica de junio del 18, el mundial. Las autoridades querían lanzar un aumento bastante fuerte de combustible, no sabían cómo hacerlo, ustedes saben, la vulnerabilidad económica de Haití es muy fuerte, menos de 800 dólares per cápita del PBI, etcétera, etcétera, y esto caló muy fuerte, y pensaron que los haitianos son muy, muy profutoleros, especialmente de Argentina y Brasil, y hay dos ciudades, las dos partes de la ciudad, una de Brasil-Argentina, bueno, estaba terminando el partido, aparte que Bélgica le gane a Brasil, se pueden imaginar que como hablaban nosotros, estalló la bronca, pero en ese momento del partido se anunció ese aumento de combustible muy fuerte, y llegó la noche, y aparte literalmente eran las siete y pico de la tarde, ocho de la noche, y ahí empezó la etapa que con interrupciones sigue hasta hoy. En ese, en todo este interín, bueno, él está acusado de corrupción, de querer perpetuarse en el poder, yo, ustedes se pueden imaginar, yo trato de ser objetivo, pero soy embajador de carrera, 38 años casi de carrera, estuve destinado en ese país como embajador, conocí al presidente, y no puedo suscribir, y no deseo tampoco suscribir, todas las acusaciones que me hacen. Aparte, Leonel, vos sabés muy bien, no vamos a hacer nombres, y yo no puedo hacerlo, pero ¿quién puede tirar la primera piedra sobre corrupción? Me parece que es muy difícil. Claro, tal cual, aparte, pero es verdad que lo que dicen, que estaba gobernando por decreto, por un decreto, o sea... Había unas elecciones para renovar el parlamento que no tuvieron lugar, y eso también es confuso, si es por falta de fondos, si es por la vulnerabilidad del país, que iban a ser a fines del año en que yo me fui, del 19, yo me fui a septiembre del 19, no tuvieron lugar, y claro, por el hecho de que no haya congreso, porque caducaba el mandato de los que estaban en el 19, el país tiene que seguir funcionando. Entonces, ahora decían que era dictador, porque gobernaba... Sí, claro, gobernaba por decreto. Haití tiene un sistema muy parecido al francés, mixto, presidencialista con primer ministro, pero en donde el presidente, digamos, como el caso de Macron en Francia, tiene más poder que en las clásicas presidencias o monarquías constitucionales. Es decir, el presidente tiene una injerencia muy fuerte. Y es un país, perdón, muy, muy vulnerable en muchos, muchos aspectos. Para nosotros es muy importante, siempre nos ha apoyado en Malvinas, fue el primer... Esto es una cosa que tenía que decir siempre en los 25 de mayo, me tocaron dos, pero es cierto y lo decía con agrado. Haití fue el primer país del mundo, no de América, del mundo, que reconoció nuestra independencia. Al año siguiente, el director de las Provincias Unidas, Puyredón, mandó una misión al presidente Alexandre Petion de Haití, que fue reconocida. Es decir, hay muchas cosas. Siempre fue yo con Malvinas, siempre hubo una relación muy buena. Nosotros tuvimos una participación muy nutrida en la Minustad, la Fuerza de Paz del 2003 al 2017. Cuando yo llegaba se iba a la Fuerza de Paz. El hospital de la Fuerza de Paz era argentino, aparte de que el segundo comandante llegó a ser argentino, el hospital de la Fuerza Aérea, que le tocó atender, además de los soldados, atendía en el terremoto del 2010. En esa clínica que yo visité cuando llegué, se atendían partos. También en el huracán Matthew, muy famoso, que atacó todo el sur de Haití en 2016, estuvo en su hospital. La Argentina tiene una. Y, por supuesto, la cooperación central, la cooperación agrícola, que lamentablemente se canceló a principios del 2016, que había ayudado mucho a la agricultura de Haití. El presidente viene de un ámbito de agricultura, era empresario de bananas en Haití, aunque la formación de él es docente. Su primer cargo político fue el de presidente, había sido nominado por el presidente anterior. Y es la violencia, las quemas de bioneumático. Nosotros estuvimos en un momento, yo en el 19 de febrero estuve a punto de ser evacuado, después no sucedió. Se consideró que no era necesario, pero tenía que estar en la residencia. Y ahora, cuando yo me fui, a partir del 19-20 empezaron de nuevo los disturbios. Ahora, nunca pensamos, nunca pensamos, que se iba a llegar a un atentado con su vida. Una cosa es, y la gente quería que renunciara, sí, es verdad. Imagino yo que para ser juzgado, para ser juzgado en el país, a veces los presidentes cuando los deponen en nuestra historia de América Latina, lo sabemos, a veces se quedan y a veces logran escaparse. No vamos a hacer nombre, no hace falta. Yo tengo mis serias dudas, que a pesar de la bronca que había, y aparte se junta la corrupción con la vulnerabilidad económica del país, muchos temas, tengo mis dudas de que eso se llegara a un, a digamos, a haber un acuerdo, un consenso para un atentado. Por lo que sabemos, incluso, me acaban de informar hace un rato que, creo que ya lo sabías, Lionel, que México convocó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Haití tuvo una fuerza de paz de 13 años y el presidente Moïse, hace un par de meses, había pedido, aparentemente, a las Naciones Unidas otra fuerza de paz, porque evidentemente la fuerza anterior no llegó a cumplir su cometido. Él estaba, en las próximas elecciones que iban a ser en septiembre, el presidente Haití no puede ser reelegido. Entonces, por supuesto, la oposición decía que además quería una constitución para quedarse en el poder. Lo cierto es que hoy en día él no podía ser reelegido y quería aprovechar la fecha de la elección, en esa hora de septiembre, para una constitución que decían que era bueno, para perpetuarse. Es decir, obviamente, la fama, la imagen estaba en baja y todo, todo se junta para, pero reitero, de ahí a un atentado a tiros. Fue tremendo. A mí me mandaron, yo no la divulgo por un tema de sensibilidad, me mandaron una foto del cuerpo atribillado a balazos. Tuvo menos suerte el presidente. El tema es que dicen que la gente que ingresó hablaba español y también inglés. O sea que... Y no hablarán creón. Es decir, seguramente, digamos, nosotros como diplomáticos tenemos que pensar muy bien lo que decimos, no podemos decir todo lo que pensamos, pero cerca de Haití, es muy difícil decir de quién puede ser. Cerca de Haití, en la zona del Caribe, la mayoría de los países habla español e inglés. Haití entiendo que es el único de francés, aunque el pueblo habla creol, el pueblo en general haitiano habla creol, el criollo local. Decir de qué país himpano puede ser es muy difícil, es conjetural. Ahora, te saco un poquito de, bueno, de esta terrible noticia, pero te llevo al tema de la diplomacia, te llevo al tema de por qué es importante que haya una embajada argentina, una embajada peruana, una embajada boliviana en Haití. Contame un poquito cómo es el pueblo haitiano, qué beneficios tiene Haití, qué, o sea, a ver, si se quiere más allá, que es un país muy pobre, pero, ¿qué le puede brindar América Latina a Haití? Ellos, ¿qué son? Compradores, o sea, ¿qué es lo que se quiere más allá? Ay, te quedaste nudo. Se congeló la imagen. Se congeló la imagen por alguna razón. Pero sigamos con la pregunta que hacía Lionel, más allá de la diplomacia de Haití con Latinoamérica, ¿en qué manera se puede utilizar este desarrollo de las relaciones con Latinoamérica para, más allá de lo comercial, también para poder atravesar también esta situación que, bueno, que demuestra que va agravándose la situación de la violencia en el país y la gobernabilidad? Sí, bueno, Lionel mencionó dos países que no tienen, no tienen reacciones, sí, pero no tienen embajada residente que son Bolivia y Perú. Latinoamérica, había muy pocas embajadas residentes, la mayoría están o en Dominicana o en Cuba, residentes en Haití y Argentina era una de las 21, es decir, el uncio apostólico, el embajador de la Santa Sede y otros 20. Latinoamericanos de México, digamos, al Río de la Plata había siete, la Argentina era uno de esos siete, México, Panamá, el más pequeño de todos, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, esos eran los países. A veces, ahora voy a hacer una crítica genérica a muchos políticos, candidatos a presidente y gente que asesora al presidente en materia de comercio exterior y de diplomacia, ocurre con frecuencia que dicen, ah, no, 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 esta embajada solamente, valen la pena las embajadas donde se puede exportar. Con Haití nosotros le vendemos 15 y 10 millones de dólares por año, no le compramos casi nada. Algunos países cifran la relación o tenemos relación con esos países, aunque no se porte nada. La relación con Haití, hay que aclararlo, no se explica si no se aplica, si no hay cooperación bilateral. todos los países, todos los países, la Unión Europea también tenía, aparte de que algunos países europeos tenían embajada, la Unión Europea tiene embajada. Estaba construyendo, por ejemplo, entre otros tantos programas, la autopista que va del norte a sur, del Caribe, del Atlántico. Todos los países, hasta Panamá, tienen proyectos, en la medida que pueden, para cooperar con Haití. Cuba, por ejemplo, con la salud, como se sabe, está haciendo, está haciendo mucho bien. Yo tenía una excelente relación con el embajador cubano y también alfabetizando, curiosamente, claro, no alfabetizando en castellano o en cubano, sino alfabetizando en creol, porque es la lengua que habla el pueblo. Y Haití tiene las tasas, digamos, de lo negativo, las más altas, desempleo, alfabetismo, etcétera, etcétera. Entonces, no se explica una relación con Haití si se lo invisibiliza, si se olvida si se deja de lado la cooperación. Y la cooperación argentina central, Argentina es un país esencialmente agrícola, pero digamos que nos dedicamos también a muchas otras cosas, vendemos reactores nucleares medianos también. Pero Haití es casi absolutamente agrícola. Entonces, la cooperación argentina central era a través del programa Pro Huerta, que también se explica en la Argentina, que contaba con la ayuda de otros países, del 2005 hasta el 2016 que cesó de golpe. No se explicó por qué. Yo dejé la embajada hace 15 meses, la verdad, no sé todavía si eso se volvió o no a hacer. Ayudaba mucho a las granjas familiares, de eso se trataba. Por eso, eso es lo que todos los embajadores, toda la gente con, digamos, todas las embajadas en Haití se dedicaban a la cooperación. Claro, acá yo he dado algunas charlas cuando llegué, entonces, con la situación delicada, muy delicada que esté en la Argentina a nivel financiero y también un porcentaje de pobreza creciente. Bueno, pero ¿por qué tenemos que llegar a Haití sin la Argentina? Bueno, sí, está bien. Con ese criterio, si nunca vamos a mirar al vecino porque parece que no va la cosa. Además, insisto, no quiero ser muy reiterativo, no se explica la presencia de un país en Haití si no coopera, si no ayuda. Y hay muchas maneras, pero también, además, con la Argentina a nivel provincial, había haitianos formándose en la escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, la escuela Juan Bucetich, había interés cuando yo me fui en hacer cooperación de inseminación artificial, el presidente Moïse, cuando yo me fui a despedir, porque uno en Haití presenta las cartas cuando llegue y después cuando se va se despide del presidente. Me pidió algo que me lo había pedido también cuando llegué y que se suele pedir solo a la llegada, si yo podía ver a llegar a Argentina y lo hice, ¿cómo podía hacerse para que Haití empezara a tener de a poco una industria lechera? Es decir, me estaba pidiendo asesoramiento argentino en inseminación artificial. Haití vende, sí produce carne vacuna, pero prácticamente no productos lácteos. No existe, y eso le interesará mucho a la señora, que felizmente parece que está con vida, que es cuando yo la fui a visitar a ella en la casa, la famosa copa de leche. Aquí en Argentina sabemos que, lamentablemente, a pesar de los altos niveles que siempre tuvo Argentina en el ámbito educativo, muchos niños van a la escuela en las provincias más humildes por la copa de leche. Además de para aprender a leer y escribir. En Haití ni siquiera hay eso. En Haití la educación y la salud son pagas, no son gratuitas, prácticamente no hay. Por eso aquí hay mucho estudiante haitiano. Yo en su momento las autoridades del gobierno anterior les había pedido, con toda franqueza por la vía correspondiente, que no veía sentido en la instauración de la visa. Se pidió visa para haitianos, para turistas haitianos, en agosto del 18, cuando durante más de 30 años los haitianos no necesitaron visa. Pero aquí la inmigración haitiana, que es verdad, hay, como decimos aquí, inmigración en negro, que vienen a turistas y después se quedaban, esencialmente es una inmigración de estudiantes. La mayoría de los haitianos que viven aquí, que no sé si llegan a 20.000 haitianos o 30.000, son estudiantes, no trabajadores en negro. En Brasil y Chile había más de 200.000 haitianos, bueno, Chile ya comenzó un poco a cerrar la puerta, Brasil creo que también, pero eran trabajadores, aquí son estudiantes. En varias provincias hay asociaciones de estudiantes, yo conozco bastante a una comunidad haitiana, es decir, no me parecía que era, pero bueno, las autoridades lo decidieron en el 2018 y desde entonces hace falta visa de turismo para Haití. ¿Qué aspecto tiene lo que está sucediendo en Haití para Latinoamérica? Y en todo caso también, ¿qué podemos esperar próximamente que pueda suceder de parte de los vecinos, los países vecinos para contribuir en lo que está sucediendo para restablecer o mejorar la situación en Haití? Yo creo que no dejar de cooperar y además vamos a ver ahora, como dije, me habían dicho un gran amigo, unos amigos que dejé en Haití que también era el asesor del presidente, muy directo, no dejar de cooperar y ver si se instala de nuevo una, posiblemente, una misión de paz pero que cumpla mejor el cometido. Evidentemente, una de las vulnerabilidades conduce a una gran cantidad de crímen, secuestros, la embajada argentina en Haití y en Nigeria, solamente en esos dos países tenemos apoyo de gendarmería argentina. En Haití tenemos 12 gendarmes, inexplicablemente en Nigeria hay solo tres cuando la relación de violencia es bastante pareja en los dos países, pero bueno, es así. Pero es indispensable para la residencia, para la embajada y para moverse por el país, primero tienen que hacer ellos reconocimiento. yo visité mucho, prácticamente en 22 meses todo el país, casi todo el país, porque había muchos proyectos de cooperación y los que yo no pude terminar porque me vine antes de lo pensado, traté de movilizarlos desde Buenos Aires. Por eso, a la pregunta suya, creo que la cooperación técnica, la ayuda técnica es necesaria. Y por supuesto, también, en materia de derechos humanos, en eso sí, teníamos un programa que no se canceló, que había una reunión anual en Buenos Aires y una en Puerto Príncipe sobre derechos humanos para asesorar a la policía. Todo ese tipo de programas, sobre todo lo que conduzca al avance institucional de Haití, de las instituciones, etcétera, no solamente autopistas o salud pública, salud pública, por ejemplo, ayudaba mucho Brasil. Brasil tenía varios programas en hospitales, en Puerto Príncipe y en el país. Eso no se puede dejar. Y después, bueno, si las Naciones Unidas luego de la convocatoria se volviera a decidir asistir a Haití de modo con una forma militar, que fuera más, digamos, exitosa que la que actuó del 2003 al 2017. Se podría, bueno, con el fallecimiento del presidente, ¿entrarían nuevas elecciones? ¿Este, de entrar a unas nuevas elecciones próximamente, si es que se llaman en elecciones próximamente, el nuevo presidente que saldría, existiría la posibilidad de que no esté de acuerdo del ingreso de nuevas tropas de la ONU? Yo creo que eso se consensúa. Siempre, siempre es que en Estados Unidos y en todo el mundo, siempre se considera invasivo lo que ha pasado en África, en Chipre, siempre se considera invasiva la fuerza de paz. Pero en Haití había, había, hay consenso para que entre. Después, bueno, en Naciones Unidas hubo algunas acusaciones de, bueno, de violaciones o de enfermedades que causaron, piénsese que hay tropas de todo el mundo. Yo visité la misión que siguió a la de la MINUSTA, que era la, una misión de Naciones Unidas para derechos humanos y justicia. Ya no era militar. Y también visité varias bases que habían sido de militares de Naciones Unidas. No sé si eso responde a su pregunta. Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por toda la información que nos ha podido brindar en esta oportunidad y espero lo podamos... Ahora, según la, según la Constitución, según lo que prevé la ley, ahora el primer ministro, el señor Josef, tiene, va a acceder al poder, digamos, momentánea, hasta que se elija el nuevo presidente, Haití, con la Constitución actual. No puede ser reelegido el presidente, por eso una de las acusaciones que le hacía la oposición, digamos, era que quería una Constitución para perpetuarse en el poder. No nos consta, no le consta a nadie eso. Pero bueno, está esa Constitución que es para reformar, yo no sé si es, no creo que sea solamente para, 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 digamos, la reelección, pero es algo que no conozco en profundidad, que no se sabe todavía. Pero sí, evidentemente, la parte institucional política del sistema actual ofrece vulnerabilidades y habría que, que revisarlo, revisar, por ejemplo, el papel del primer ministro, hay muchas cosas. Pero una cosa que yo quería destacar, en el poquito tiempo que tenía, y lo digo siempre cuando me lo preguntan, los 22 meses y tres días que estuve en Haití, todos los días la prensa libre atacaba al presidente y al gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? No es que esté de acuerdo con el ataque o no esté de acuerdo. Es un país democrático pluralista con economía de mercado. Usted creo que entiende bien el mensaje que le quiero dar. Eso es difícil en un país con esas dificultades económicas, pero es pluralista, democrático, con mandato acotado, ahora a un mandato, no dos como tenemos en Argentina o en Estados Unidos, y no podemos saber, digamos, como no podemos saber el móvil o de dónde viene la invasión que sufrió y no podemos saber cómo iba a ser o cómo va a ser la reforma constitucional como lo mismo que va a ocurrir en Chile, aunque ahí se, digamos, se piensa un poco más. Pero es un país libre, pluralista, con economía de mercado, con una prensa completamente libre. Eso me consta personalmente. Muchas gracias, embajador, y espero lo tengamos muy pronto una vez más en el programa. Bueno, qué mono, un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.